¿Qué es el engrosamiento y el alargamiento del pene? Nada de eso. A mí me vienen a consultar y yo soy más que sincero y la mayoría de los pacientes con una charla educativa de 15 minutos entienden que es una cuestión de mito eso, de que uno lo traen de otras generaciones y esto de asociar el tamaño del pene con el goce sexual de la mujer. Quizás por ahí algunas mujeres, me ha pasado con algunos pacientes que han tenido un comentario chistoso en cuanto al tamaño del pene o han comparado y eso genera un daño narcisista en el hombre, lo que es complicado. Claro. Voy al otro extremo. Aquellos que sí padecen de problemas como las distintas consultas que hemos tenido por la enfermedad de Peyronie. Cuando se quiebra el pene, contame. Sí, la enfermedad de Peyronie en realidad está asociada a una teoría de que es por un traumatismo sexual, pero estrictamente no se conoce por qué se produce. Se dice que en microtraumatismos durante una relación sexual, en personas que tienen una predisposición genética, se formaría como un callo, como una cicatrización que no es la normal. Y eso generaría la enfermedad de Peyronie que trae dos consecuencias, la curvatura del pene y la consecuente difusión eréctil. Bien. ¿Cuál es el momento para hacer la cirugía? Y te lo pregunto por televidentes que nos han llamado y nos han dicho, mire, yo tengo una curvatura. Y la primera pregunta que le decimos nosotros, ¿le trae inconvenientes en lo sexual? ¿Le trae inconvenientes en la hora de orinar? Y nos dice no. Teniendo o creyendo de que la conducta es, si no tiene problemas, no mejorar. No, uno no opera la enfermedad, opera la consecuencia que es la curvatura. Si esa curvatura no te trae ningún impedimento en la penetración, no hay motivo para operar. El tratamiento es inicialmente médico para tratar de que la enfermedad se frene o se duerma. Y después, si la curvatura es invalidante para la relación sexual, ahí sí se ve la posibilidad de operar. Ha sido claro, Daniel. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.